Hola, buen día para todos y todas. Arrancamos con el seminario de investigación. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es... Este video va a servir tanto para investigación 1 como para investigación 2 porque se trata de un texto justamente que da un tapé inicial para lo que es investigación y que creo que más allá de que los juzantes que están en cuarto año ya pasaron por una primera experiencia en investigación 1 creo que es bueno retomarlo y analizarlo como punto de partida. Antes de meterlo con el texto, que es el texto de Goff, de la historia, un capítulo de Goff, bueno, aprovechar también como para poder explicar esto del seminario que se ha explicado por escrito, para tercer año y para cuarto, sobre la cruzada y sobre la acreditación. Con respecto a la cruzada, bueno, la idea es una primer parte que es una parte introductoria de lo que es la historia como ciencia, como investigación, que obviamente es más prolongado en el tercer año, en cuarto, es esa parte, en una mayor cantidad de textos y demás. Y luego, de algunos apuntes de diferentes componentes que tiene la investigación histórica, poder analizar lo que son esos textos pares donde un texto habla de un método que se utiliza en estudios por investigaciones históricas y un ejemplo. Para este año se han propuesto siete ejemplos de líneas historiográficas o de métodos diferentes para que ustedes, como estudiantes, puedan identificar, primero aproximarse al método de la teoría, pero después puedan identificar cómo algún historiador lo aplicó en un trabajo concreto de investigación. Con eso cerraríamos lo que es el primer proceso, que lo más probable sea que ese primer proceso sea el actual. Ustedes van a presentar una reseña donde van a estar detallados los componentes que tienen que identificar de esos textos. Para el segundo proceso, en el caso de investigación 1, como ya se ha dicho, se repite por acá, van a tener que realizar un anteproyecto. Para el caso de investigación 2 van a tener que realizar un proyecto. Para el caso de investigación 1, el segundo cuatrimestre es el anteproyecto y la acreditación es realizar y presentar el proyecto, proyecto extenso en cantidad de páginas, que se va a ir detallando y demás, para que después del cuarto año se continúe esa investigación. Pero obviamente se pueden realizar algunos ajustes a eso propuesto, obviamente, porque la investigación en sí nos pide que hagamos ajustes ante diferentes escollos que vamos encontrando en el camino de investigación. Cuarto año, en cambio, presenta el proyecto porque directamente presenta el trabajo de investigación, que de todas maneras el trabajo de investigación de cuarto año de este año tiene un formato de ponencia, es mucho más acotado el trabajo final, mientras que el trabajo final de quienes estarán ahora en tercero y que el año que viene estarán en cuarto de investigación, es un trabajo mucho más amplio porque se hace justamente en dos años, o por lo menos dos años. Bueno, para eso también la idea fue presentar unos tipiados de qué es el problema, cómo se problematiza una investigación histórica, los objetivos, qué es un estado de la cuestión y demás. Eso presentamos un tipiado para no agobiar con material, digamos, con respecto a ello. Bueno, arrancamos con, digo, el puntateo inicial para todo esto es arrancar con la historia como ciencia. Eso es inevitable, muy posiblemente que ya se hayan leído sobre esto, pero creo que es fundamental para comprender lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en investigación histórica. Y el primer texto es el texto de Legoff, dos capítulos en realidad seleccionados de pensar la historia, por qué elegimos a Legoff, digamos, como biografía, y por qué lo elegimos en la primera clase, estos textos. Bueno, elegimos a Legoff como parte de la biografía del programa, porque tengamos en cuenta que el tan destacado historiador medievalista ha escrito una serie de producciones que tienen que ver con la historia como ciencia. Es de la novela histórica, que lo dirigió junto con Roger Chartier y Pierre Norat, otros dos más franceses. Este que vamos a ver nosotros, el Pensar la Historia, no hace mucho sacó otro texto dedicado a estos debates historiográficos, el título es Es necesario realizar una historia en migajas, que es una crítica a la antihistoria y a la fragmentación de la historia en sí, a los estudios históricos como se han fragmentado. Eso por un lado, por eso lo elegimos, es un historiador que ha aportado mucho a repensar la historia como ciencia, el oficio del historiador. Pero también lo elegimos como primera lectura, el capítulo número 4, la historia como ciencia, el oficio del historiador, se llama así ese capítulo, porque ya en la primera oración que tiene, el texto, el capítulo, viene a responder una gran preocupación que tengo yo como profesor de este seminario, para dictar, y algo que ustedes tienen que tener muy pero muy en cuenta. Se los leo directamente esa oración como para destacar esto. Dice, La mejor prueba que la historia es y debe ser una ciencia, la constituye el hecho de que necesita técnicas, métodos y que se enseñan. Acá viene lo primordial, es una de las cuestiones más difíciles, que a veces menos se tienen en cuenta, pero que es fundamental para llevar adelante un trabajo de investigación histórica. Necesitamos técnicas y métodos. Necesitamos métodos para analizar algo y construir, es algo que lo vamos a ver que es, y construir justamente la historia. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Por otro lado, el texto también plantea esto, que es la base de la historia como ciencia, citando justamente a los positivistas, también los positivistas franceses en este caso, como Longua o Senudus, donde ellos plantean o dan lo que está en la base de la historia como ciencia, diciendo que sin documentos no hay historia. Ese es el otro punto fundamental. Necesitamos, por un lado, documentos como base de historia, pero por el otro lado también necesitamos métodos y técnicas para analizar esos documentos. Nosotros lo que nos vamos a centrar hoy, ahora en este video, tiene que ver con la cuestión de los documentos y no tanto con los métodos y las técnicas. Pero, dicho sea de paso, esto que estoy destacando del método y sus técnicas, es justamente el argumento de por qué tenemos en el programa de investigación toda una parte dedicada a métodos, a diferentes métodos. Que no son los únicos, obviamente, pero bueno, son quizás los que más se presentan en trabajo de investigaciones históricas en el instituto. Analizar con prensa periódica, por ejemplo, las entrevistas, lo que se llama historial, en fin. El tema se comienza a hacerse mayores pensando de que si el documento es fácil de definir, y Evov dice que es también fácil de hallar, de hallar, de encontrar, cosas que son muy discutibles, muchas veces tenemos problemas con encontrar los documentos, pero de todas maneras, el autor dice lo siguiente. Las dificultades comienzan con lo siguiente. Un documento es fácil de definir y de encontrar, más que un hecho histórico. El hecho histórico es una construcción. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir, yo tengo, encuentro un documento que me sirve para analizar, encuentro una persona que vivió determinado acontecimiento histórico y la quiero entrevistar, yo encontré la fuente, o yo sé definir cuál es mi documento, la fuente, sin embargo, el hecho histórico tiene que ver justamente con una serie de preguntas, y yo tengo que construir ese hecho histórico del documento. ¿Sí? Del documento. Sobre esto, hay algo realmente muy importante que plantea el autor y que debate, ¿no? Sobre el tema del documento, que ahora lo vamos a comentar, pero antes de eso también destacar que dice que la investigación es cuestión no del investigador, sino de la reserva de documentos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir de que muchas veces nosotros, cuando hacemos una investigación histórica, estamos condicionados, delimitados, por los reservorios documentales. ¿Sí? De los documentos que yo pueda encontrar, de la selección que voy a hacer de esos documentos, de la calidad de esos documentos, si son legibles, si no son legibles, en el caso de un testimonio oral, si esa persona realmente puedo coincidir con un día y horario para poder entrevistarla. Bueno, son toda una serie de cuestiones que giran, de condiciones, ¿no? Que giran alrededor del documento y que claramente condicionan el oficio del historiador. ¿Sí? Claramente condicionan el oficio del historiador. Ahora bien, nosotros habíamos mencionado los positivistas, ¿no? Los positivistas planteaban esto de que sin documento no hay fuente, y eso es verdad. Pero también tengamos en cuenta que la manera en la que percibían estos positivistas, la forma de hacer historia, y por lo tanto el oficio del historiador, ¿no? Se ha modificado bastante hasta el diálogo. Entonces, un claro ejemplo para ver y para criticar, y para que se comprenda cómo pensaban esos historiadores positivistas, cómo se debía hacer historia, y las críticas que se van a realizar, un lindo ejemplo tenemos en un pasaje que cita que cita Leboff sobre Fuster, ¿no? Un texto que se llama La monarquía francesa, y en el capítulo 1 de ese texto, ustedes lo tienen en la página 105, esto que voy a leer, es una cita textual que plantea Fuster hacia final del siglo XV, hacia el último cuarto del siglo XIX, en 1888, es el texto, ¿no? Y dice lo siguiente, leyes, papeles, fórmulas, crónicas, historias, hay que haber leído todas estas categorías de documentos sin omitir ni una, el historiador no tiene otra ambición que la de ver bien los hechos y comprenderlos con exactitud, no es en su imaginación ni en la lógica que lo busca, lo busca y lo capta con la observación minuciosa de los textos como el químico se encuentra los suyos en los experimentos cuidadosamente realizados. Acá hay como una especie de comparación con las ciencias naturales cuando claramente sabemos de que las ciencias sociales tienen otros aspectos. Y ahora lo que viene acá es lo fundamental de esto de cómo se concebían los documentos y demás. Está hablando el historiador, su única actitud consiste en extraer de los documentos todo lo que contienen y no añadir a ello nada que no contenga. El mejor de los historiadores es el que se atiende más a los hechos, el que los interpreta con mayor corrección, el que no escribe ni piensa sino según esos hechos. Es decir, claramente lo que están planteando acá es primero, como primer punto, los documentos son oficiales y son documentos escritos. Eso es como primer punto. Como segundo punto, el historiador, según Fuster, según Positivista, ¿no? No tendría que indagar a la fuente. Es decir, dicho de una manera más simple, ¿cuál es el oficio del historiador para los Positivistas? ¿Y cuál es la manera de hacer historia, de investigar historia? Bueno, encontrar el documento. Encontrar el documento y yo lo que hago es transcribirlo tan igual. ¿Por qué? Porque la verdad estaría en la fuente, la verdad estaría en el documento. El mejor historiador es el que no agrega nada, el que no modifica nada, el que mantiene la fidelidad de ese escrito, ¿no? Ese escrito generalmente quedan oficiales. Esto lo está alentando claramente sobre lo peligroso que es la pasividad del historiador frente a las fuentes. Adelanto algo, está claro de que ninguna fuente o ningún documento son inocentes, ¿no? Todos escriben con una intención o todos hablan con una intención o lo que sea. Los documentos entonces nos tienen que responder a nosotros a partir de preguntas que nosotros les formulamos. Ya trataría más que nada de eso. Está claro que toda la renovación histórica que va a surgir fundamentalmente a partir de la década del 20, 1920, la escuela historiográfica de Ozanal. Toda esa renovación historiográfica va a cuestionar muchísimo estas ideas del positivismo y sobre todo esto que planteaba Huster, ¿no? Entre ellos Lucian Febre, un historiador muy importante dentro de esa primera generación de la escuela de Ozanal, un tipo dedicado a lo que tiene que ver más que nada la llamada de la historia de las mentalidades junto con Brock, con Brock. Febre lo que le dice, lo que le responde a Huster mucho tiempo después, pero lo que responde es que la historia se hace con documento cuando hay escritos y también cuando no lo hay. Es decir, esto de que no solamente con documento escrito se puede hacer historia, claramente lo que hace es ampliar el abanico de documentos, ¿sí? Documentos sería en realidad, esto lo va a complementar Brock, ¿sí? Mark Brock que también va a plantear esto que la diversidad de los testimonios históricos es infinito y nosotros tenemos documentos en todo, ¿sí? En un escrito, en un mueble, en una arquitectura, en excavaciones, en lo que nos puede contar una persona aunque en realidad es una historia la historia oral o testimonial en la primera generación y la segunda generación internacional no está tan presente pero de todas maneras va más allá el reconstruir la historia y los documentos que los documentos escritos y además de eso aparece esta idea de criticarlo, ¿no? En realidad el el oficio del historiador y la historia como ciencia ¿sí? O la historia fue llegando a ser científica fundamentalmente criticando esa fuente ¿no? Criticando esos documentos El texto lo que plantea son dos tipos de críticas dos tipos de críticas tradicionales ¿sí? sobre los documentos o sobre la fuente una crítica que se llama externa o de autenticidad ¿sí? una crítica que se llama interna o de credibilidad ¿sí? La crítica externa tiende a descubrir el origen del documento ¿sí? de dónde viene el documento y determinar si ese documento es auténtico ahora bien eso nos lleva a por lo menos dos observaciones importantes primero si un documento no es auténtico si un documento es falso también es un documento histórico ¿sí? es un testimonio valioso ¿sí? es un testimonio valioso para poder para poder analizar por qué se produjo en esa época por qué se lo consideró auténtico en esa época ese documento eso que se escribió ¿para qué se lo utilizó? ¿sí? entonces no porque encontremos un documento y sepamos que lo que está diciendo esta persona no es verdad o está trastocado de mano quiere decir que lo tengamos que descartar ¿no? es un es un dato muy interesante o es un documento muy interesante muy valioso para poder analizar algo porque no está diciendo algo o por ejemplo se me viene a la mente o sea la propaganda durante el nazismo por ejemplo ¿no? que claramente son documentos que hizo el Estado pero que son documentos que son falsos ¿no? la propaganda del nazismo sobre los campos de concentración por decir algo sin embargo es un documento muy valioso porque nos permite ver bueno el contexto en que fue generado para que se lo utilizó y demás sobre el otro punto el otro punto sobre la crítica externa tiene que ver con que bueno también los documentos hay que tener en cuenta que los documentos o determinados documentos sufren manipulaciones ¿no? decantos y demás esto pasa mucho con los documentos escritos ¿no? que a veces se castocan y demás claro ejemplo tenemos de que se discute sobre sobre la originalidad del documento con la declaración de independencia de Argentina ¿no? la declaración de independencia de Argentina que la original se termina perdiendo y se tiene que volver a y demás entonces hay todas las discusiones sobre eso también sucede a veces con un mismo documento un mismo documento no sé una carta o un decreto una carta de una persona común ¿no? o un decreto de alguna una persona con cargos políticos militares o lo que fuese ese documento puede ser puede ser modificado ¿bien? eso también tiene un valor pero hay que tener ¿no? como ciertos como ciertos cuidados y estar atento a esas manipulaciones también y esto no lo quiero dejar pasada pero lo vamos a ver cuando veamos mucho más adelante lo que es historia oral pero también los testimonios de una persona una persona puede contarte una cosa en una primera entrevista y en la segunda o en la tercera te puede contar otra los motivos pueden ser varios puede ser que en la primera entrevista se olvidó que no sé yo o puede ser que esté modificando el discurso o lo que fuese ¿sí? finalmente la crítica interna la crítica interna del documento es evaluar la sinceridad la sinceridad que tiene el que está exponiendo ¿sí? ahora bien para ver la sinceridad de quien está escribiendo quien está relatando de un acontecimiento histórico o lo que fuese es muy importante lo que se conoce como la contextualización ¿sí? la contextualización eso es fundamental en la historia en la historia nosotros el hecho histórico que investigamos lo tenemos que contextualizar ¿sí? entonces justamente ¿cómo se contextualiza? ¿cómo podemos ver si es tan sincero lo que nos está diciendo lo que nos está brindando ese documento? bueno una de las maneras es justamente cotejarlo con otros documentos de la época ¿sí? poder cotejarlo con otro compararlo con otro documento y ahí podemos ver la sinceridad o no si pensamos en historia oral podemos pensarlo en una persona que se entrevistaba y cotejarla con otros testimonios es importante si alguien piensa hacer historia oral es muy importante saber que se precisan se precisan varios testimonios no solamente una persona ¿sí? además varias entrevistas a esa persona pero pero también esa esa crítica interna tenemos que pensar el contexto en que fue en que fue hecha que fue realizado ¿sí? cuando se produjo esa ese documento ¿no? las condiciones así como tenemos que cotejar con otros con otros historiadores también tenemos que tener en cuenta las condiciones con que esa persona es que es